Papi, dame un abrazo Papi Amo, vuelve el techo Papi, te amo Papi, te amo En tantas ocasiones me olvidé Con las cosas que sentía, todos los días Me recuerdo lo mucho que te reía Te veía como una estrella en el camino oscuro Y hasta el día de hoy no me arrepiento de nada Te lo juro me olvidé Que los árboles se siembran con raíces Y el deslice de un amor deja marca y cicatrices Ahora estoy solo, quiero que sepas por la noche oro Pa' que Dios te cuide a ti, te cuides a mi gran tesoro Mi hijo, cuídame al tener por si un día me muero Y dile todas las noches lo mucho que lo quiero Y me explica, buena amiga, todas las cosas de la vida Del amor y del dolor que nos causó esta despedida Solo te esperaste si nunca llegué En ocasiones me llamaste sin irme desde En ocasiones me buscaste si yo te ignore Siento que te fui fiel En ocasiones En ocasiones prometí cosas que luego olvide Cosas que trámame en la vida Y una sábado que no sé cómo ni cuándo Duerme aparte porque te extrañé En ocasiones Esta despedida puede ser temporera o permanente Lo que sientes puede ser que mueras y quieras nuevamente Empezar desde un principio como hicimos al comienzo Por eso a veces te miro a los ojos y lo pienso Porque yo me crié con mi mamá y con mi papá Y si en la ciudad no encuentro amor yo creo que hasta corta edad Ya yo aprendí que el amor de padre es algo tan gigante Yo escalo montaña, hoy entrego todos mis diamantes Por mirarte, decirte hijo estoy contigo siempre Y que los pactos de familia no se rompen ni se pierden Se disuelven en un camino que llamamos vida Y la cosa del amor se deja al tiempo que decida Por mi vida Y de verle, por si un día me muero Y dile todas las noches lo mucho que lo quiero Y le explica a buena amiga Todas las cosas de la vida Del amor y del dolor que no están sueltas de perdida Si yo no me esperaste si nunca llegué En ocasiones me llamaste sin ir donde estés En ocasiones me buscaste si yo te ignore Siento que te fui infiel en ocasiones En ocasiones prometí que luego olvide No sé que tanto en la vida Y las abandone No sé cómo ni cuando Pero me aparté Aunque te extrañe En ocasiones A veces Dejamos ir cosas pequeñas Sin saber en el momento Lo grande que somos Mi vida El principio Te amo Dejamos ir cosas pequeñas Gracias por ver el video.